Qué alegría que podamos estar reunidos esta mañana, nuestro Dios es tan bueno y nos regala estos tiempos tan ricos, ¿verdad? Quiero invitarles a que nos pongamos de pie, a que dispongamos ya nuestro corazón para alabar a nuestro Dios y quiero invitarle por favor a que leamos el Salmo 89, solamente vamos a leer tres versículos, cuatro quizás este Salmo es largo pero tiene unas declaraciones muy, muy especiales, muy tremendas del poder de nuestro Dios y el versículo 15, mire lo que dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte andará Jehová a la luz de tu rostro, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte doblemente feliz, muy bendecido el pueblo que sabe aclamarte versículo 16, en tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad apacentarás nuestro poder porque Jehová es nuestro escudo y nuestro Rey es el Santo de Israel ¿Cuántos esta mañana quieren seguir aprendiendo, verdad, dejar que el Espíritu Santo nos guíe y seguir aprendiendo para aclamar a nuestro Dios? que seamos como este pueblo que dice este Salmo bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte porque es un pueblo que conoce a su Dios amén le invito a levantar sus manos Señor gracias en esta mañana queremos darte a ti toda la gloria, toda la honra, todo el poder y reconocer quien eres tú, que eres Dios grande, Dios fuerte, Dios temible, Dios poderoso el único digno de toda la alabanza y queremos darte toda la gloria a ti porque tú la mereces y cantarte con toda nuestra fuerza y cantar con alegría los salmos y exaltarte Señor porque tú eres digno de suprema alabanza en esta mañana rogamos Señor por tu presencia en medio de nosotros y la obra poderosa de tu Espíritu Santo desciende mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús queremos exaltarte y adorarte de lo profundo de nuestro corazón y el pueblo de Dios dice y dele un fuerte aplauso al Señor está listo para cantar al Señor escuchen reyes y príncipes escuchen toda la tierra mi música y mi canción yo daré al Señor de su justicia y su perdón proclamará mi boca por su victoria y salvación yo su nombre exaltaré a ver un grito de alegría y vamos a cantar muy fuerte como el sol que brilla en su fulgor resplandecerá tu alabanza salmos de gloria y libertad por su pueblo le cantarán de toda lengua pueblo y nación hablamos con pesada que Jesucristo es el Señor y por siempre reinará digamos fuerte yo cantaré a Jehová un cantico nuevo cantaré al Señor eternamente mi corazón me bendecirá por siempre y siempre cantaré a Jehová un cantico nuevo cantaré al Señor que eternamente el corazón que bendecirá su alabanza siempre el último que estará a ver las palmas arriba y fuertes para nuestro Rey escuchen reyes y príncipes escuchen toda la tierra mi música mi música y mi canción yo daré al Señor que su justicia y su perdón proclamará mi boca con su victoria y salvación yo su nombre me exaltaré grito de comida todo el sol que brilla en su fulgor resplandecerá su alabanza salmos de gloria y libertad por su pueblo le cantará de toda lengua pueblo y nación a una voz confesará que Jesucristo es el Señor que por siempre reinará yo cantaré a Tomás un cantico nuevo cantaré al Señor eternamente eternamente mi corazón le bendecirá por siempre y siempre cantará yo que a ti podremos cantar al Señor eternamente mi corazón le bendecirá su alabanza yo cantaré yo cantaré a Jehová un cantico nuevo cantaré al Señor eternamente mi corazón le bendecirá por siempre y siempre cantaré a Jehová un cantico nuevo cantaré al Señor eternamente eternamente mi corazón le bendecirá su alabanza yo cantaré a Jehová un cantico nuevo cantaré al Señor eternamente mi corazón le bendecirá por siempre y siempre cantaré a Jehová cantaré a Jehová un cantico nuevo cantaré al Señor y eternamente tu corazón le bendecirá su alabanza siempre y donde estará en todo tiempo Señor porque tú eres hijo te daremos la gloria Señor porque tú la mereces tú mereces la gloria Señor te exaltamos con todo nuestro corazón y nos humillamos expresándote nuestra necesidad de ti Jesús tú eres mi modelo a seguir anhelo ser como tú Señor enséñame a discernir yo quiero hacer tu voluntad quiero ver las cosas como tú las ves darles el valor que tú les das buscar primero tu reino Señor lo demás se añadirá tu sabiduría derrama en mi corazón que tu espíritu me guíe fiel mi Dios yo necesito de ti de tu consejo crecer en tu conocimiento que tu gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad yo necesito de ti yo necesito de ti de tu consejo crecer en tu conocimiento que tu gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad Jesús tú eres mi modelo a seguir anhelo ser como tú Señor Señor enséñame a discernir yo quiero ser tu voluntad quiero ver las cosas como tú las ves darles el valor que tú les das buscar primero tu reino Señor lo demás se añadirá de tu sabiduría derrama en mi corazón que tu espíritu me guíe mi Dios yo necesito de ti de tu consejo que seré tu conocimiento que tu gobiernes que tu gobiernes mis pensamientos que tu gobiernes y mis sentimientos sean conforme a tu verdad yo necesito de ti de tu consejo que seré tu conocimiento que tu gobiernes que tu gobiernes mis pensamientos y mis sentimientos sean conforme a tu verdad de tu sabiduría derrama en mi corazón de tu sabiduría derrama en mi corazón de tu sabiduría derrama en mi corazón que tu espíritu que tu espíritu me guíe mi Dios yo necesito de ti de tu consejo de ser tu conocimiento que tu gobiernes mis pensamientos Y mis sentimientos sean conforme a tu verdad Yo necesito de ti, de tu consejo El ser en tu conocimiento Que tu gobiernes, mis mensamientos Y mis sentimientos sean conforme a tu verdad Conforme a tu verdad Amén Te honramos Señor con este aplauso Gracias por ser tan bueno Oh las riquezas de tu gracia Señor Tú eres rico en misericordia Has perdonado mis pecados Por tu gracia salvo soy Haciste acepto en el amador Ya no hay más condenación Y es tan grande tu bondad Que con Cristo estoy sentado En los lugares celestiales Oh las riquezas de tu gracia Oh que grande amor Oh te daré mi alabanza Oh las riquezas de tu gracia Oh que grande amor Oh te daré mi alabanza Jesús seré el autor de eternas salvación Eres el autor de eternas salvación Usted sabe de que estamos cantando Le invito a sonreír Eres el autor de eternas salvación Ay Dios, Padre de misericordias Dios de toda consolación A Ti te doy mi adoración Qué privilegio y merecido Soy Tu siervo por amor Por Tu gracia soy lo que soy La función de Tu salvación Las riquezas de Tu gracia Qué grande amor Te daré mi alabanza Las riquezas de Tu gracia Qué grande amor Te daré mi alabanza Las riquezas de Tu gracia Qué grande amor Te daré mi alabanza Las riquezas de Tu gracia Qué grande amor Te daré mi alabanza Jesús Eres autor de eterna salvación Ya a Tu trono de gracia Te puedo acercar con confianza Mayor que cualquier riqueza Mayor que cualquier riqueza Tu gracia inagotable Señor 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 Qué grande amor, oh, 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 te daré mi alabanza Oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor Oh, 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 te daré mi alabanza, oh, las riquezas de tu gracia, oh, qué grande amor Oh, 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 te daré mi alabanza, oh, Jesús eres autor de eterna salvación De eterna salvación Qué grande eres Señor, qué bueno eres Tú eres nuestro deleite Tú eres la razón, el objeto de nuestra alabanza El único digno de suprema alabanza Nuevo contigo está mi Dios Tu leyes está en tu presencia Señor Tu palabra medita, vea y de noche Y quiero oír tu voz, en oración te buscaré Para vivir en santidad, conforme a mi corazón Y quiero oír tu corazón Y quiero oír tu voz, en oración te buscaré Para vivir en santidad, conforme a mi corazón Para vivir en santidad, conforme a tu corazón Y del leite es estar en tu presencia Abra fe, Señor te necesito Tu palabra es perfecta, y más dulce que la miel Y de eterna y abundancia Gloria sea a ti, Dios Gloria sea a ti, Dios Gloria sea a ti, Dios En mi leite es estar, en tu presencia Señor En tu palabra meditar Ella y de noche Yo quiero oír tu voz En oración me buscaré Para vivir en santidad Conforme a tu corazón Mi deleite es estar En tu presencia Señor En tu palabra meditar Ella y de noche Y quiero oír tu voz En oración me buscaré Para vivir en santidad Conforme a tu corazón Mi deleite es estar En tu presencia Háblame Señor De excesivo Tu palabra es perfecta Y más dulce que la miel Y de eternidad Y de eternidad Y abundancia Y de eternidad Mi deleite es estar Y más dulce que la miel Y de eternidad Y abundancia Tú eres mi anhelo Tú eres santo Verdadero Yo confío en ti Sé que pronto Vienes Cristo Yo espero en ti Tú eres santo Verdadero Yo confío en ti Sé que pronto Vienes Cristo Yo espero en ti Tú eres santo Yo confío en ti Sé que pronto Vienes Cristo Vienes Cristo Yo espero en ti Tú eres santo Vendadero Yo confío en ti Sé que pronto Vienes Cristo Yo espero en ti Vienes Cristo El rey Es estar en tu presencia Mábrame Señor Te necesito Tu palabra es perfecta Y más dulce que la miel Y de eternidad Y de eternidad Y abundancia Mábrame 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 Vienes Cristo Y de eternidad Y de eternidad Mábrame Hábrame Señor Te necesito Tu palabra es perfecta y más dulce que la miel, y de pena y abundancia. Todo sea a ti, mi Dios, yo de a ti, mi Dios, yo te anhelo, mi alma te anhela, Señor, a mi carne te desea, todo mi ser te anhelo, en tu presencia en mi Dios, es donde en verdad, pleno soy, el niño de sol, amado soy, y satisfecha está mi alma, mi Dios, solo en tu presencia, yo lo contigo, por el nuevo, tú eres todo para ti, yo te anhelo, te deseo, contigo estar, yo te anhelo, te anhelo, tú eres todo para ti, Dios, te deseo, te quiero, contigo estar, yo te anhelo, te anhelo, tú eres todo para ti, y te deseo, te deseo, yo te quiero, contigo estar, yo te anhelo, te anhelo, tú eres todo para ti, mi Dios, te deseo, yo te quiero, contigo estar, tú eres todo para ti, Eres tan feo, mi amado Y deseado de mi alma Tú sabes que te entero Y en mi todo mi ser Señor está rendido aquí Yo te entero, te necesito conmigo Yo te entero aquí Yo te entero, te entero Verás todo bajo mí Te deseo, yo quiero contigo estar Yo te entero, te entero Es todo para mí Y Dios te deseo Yo quiero contigo estar Contigo estar Hoy te anhelamos Señor Tú eres santo, verdadero Yo confío en ti Sé que pronto Vienes Cristo Yo espero en ti Tú eres santo, verdadero Yo confío en ti Sé que pronto Vienes Cristo Yo espero en ti Tú eres santo, verdadero Yo confío en ti Sé que pronto Sé que pronto Vienes Cristo Yo espero en ti Yo espero en ti En mi corazón Señor Tú eres todo en mi corazón Señor Tú eres todo en mi vida Tú eres todo para mí Tú eres todo en ti Tú eres todo para mí Tú eres todo Yo te aduestro Tú eres un consejo Tú eres todo en ti Tú eres todo en ti théoreco Fiel es tu verdad Fieles son tus mandamientos Por tu fidelidad Hoy estoy aquí Por tu fiel amor Que es inagotable Y aunque el hombre sea infiel Tú permaneces fiel ¿A qué generación? ¿A qué generación? Es tu fidelidad Te amo Y servirte es el amor Más alto Tú eres todo para mí Eres mi amor Señor Y mi re Te amo Quiero ser fiel a ti Hasta el final Y escucharte decir Desierto Fiel Entra el gozo En tu Señor Tu fidelidad Es hasta las nubes Fiel es tu verdad Fieles son tus mandamientos Por tu fiel amor Por tu fiel amor Que es inagotable Que es inagotable Que es inagotable Que es inagotable En tu fiel amor Te amo Te amo Y servirte es el amor Más alto Tú eres todo para mí Eres mi amor Mi Señor Y mi re Te amo Quiero ser fiel Quiero ser fiel Quiero ser fiel Hasta el final Y escucharte decir Mi ciego fiel Y entre al gozo En tu Señor Yo te amo El amor Y ser fiel Y ser fiel Y ser fiel Amor es el hombre y mi rey El amor es el hombre Quiero ser fiel a ti Hasta el final Escucharte decir Que se enoje Que trae el gusto de tu Señor Yo te amo mi Señor Oh Dios fiel nos muero Mis ojos miran a ti De donde me traen mis ojos Y socorro viene a ti El creador de los cielos y la tierra El cuello del universo Oh Dios fiel nos muero Y todo se muero En ti está mi confianza Que se enoje a ti Que se enoje a ti En tus alas mi Dios me cumpliré Estaré seguro A la sombra de tus alas Habitaré con el cielo En lo secreto de tu morada Oh Dios fiel nos muero Mi Dios te es grande en el cielo Dios fiel Dios fiel Oh Dios fiel Yo por ti Yo por ti La sombra De tus alas Me refugiaré Me refugio a la sombra De tus alas Señor A donde más podría ir Solo tú eres Dios Y además eres mi Dios Yo soy tuyo Soy tu hijo Eres mi Dios Y mi padre Nadie puede amarme Como tú Señor Tú dices en tu palabra Que el que tiene falta De sabiduría Venga a ti Y te la pida Y tú la das Sin reproche Y en abundancia Cuando necesitamos Venir a ti Solo venir a ti A tu palabra Señor La fuente de sabiduría Perfecta Y de consejo Certero ¿Quién mejor que tú? Que conoces mi debilidad Mis secretos y anhelos Mis temores y defectos ¿Quién es como tú? Que me amaste tal y como soy Y por medio de tu hijo Me adoptaste como tuyo ¿Quién mejor que tú? Eterno Dios del universo Los cielos cuentan tu gloria y poder ¿Quién mejor que tú? ¿Quién mejor que tú? Si tu consejo es perfecto Y tú sabes que es mejor para mí ¿A dónde más podría ir Si no a ti? ¿A quién podría yo correr? Buscando paz, protección ¿A quién podría derramar? Mi corazón Solo en ti estoy seguro Eres mi Padre, mi Dios ¿A dónde más podría ir Si no a ti? ¿A quién podría yo clamar? Por consuelo y libertad ¿De quién podría descansar? Mi corazón Solo en ti está la vida Mi Señor Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador ¿Quién mejor que tú? Que conoces mi debilidad Mis secretos y anhelos Mis temores y defectos ¿Quién es como tú? Que me amaste tal y como soy Y por medio de tu Hijo Me adotaste como tu Hijo ¿Quién mejor que tú? Eterno Dios de luz Los cielos cuentan tu Hijo Y hay poder ¿Quién mejor que tú? Si tu consejo es perfecto Y tú sabes que es mejor para mí ¿A dónde más podría ir Si no a ti? ¿A quién podría yo poder Buscando paz Protección ¿A quién podría derramar Mi corazón? Solo en ti Solo en ti estoy seguro Eres mi Padre Mi Dios ¿A dónde más podría ir Sigo a ti? Sigo a ti ¿A quién podría proclamar Por consuelo y libertad ¿A quién podría descansar Mi corazón? Solo en ti está la vida Solo en ti está la vida Mi Salvador ¿A quién podría descansar ¿A quién podría descansar? ¿Cómo no llegar a ti? ¿Cómo no llegarás ¿Cómo no llegarás Por consuelo y libertad ¿A dónde más podría ir Si no a ti? ¿A quién podría yo correr Buscando paz Si no a ti? ¿A quién podrás proteger ¿A quién podrías ¿A quién podrías derramar Mi corazón? ¿A quién podrías Solo en ti estoy seguro Eres mi Padre Mi Dios ¿A dónde más podría ir A él Sigo a ti? ¿A quién podrías ¿A quién podrías Oclamar Por consuelo y libertad ¿A quién podrías Descansar Mi corazón? Solo en ti está la vida Mi Señor Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador Mi Salvador El Redentor De mi alma Mi Salvador Tú eres todo para mí Y no hay otro nombre Dado a los hombres En el cual podamos ser Salvos Solo Jesucristo Tú el Hijo de Dios El Cordero El Cordero de Dios Que quite el pecado Del mundo A nadie más Señor A nadie más Sino a ti Señor Gracias Señor Por tu presencia Gracias por tu presencia Amén Amén